Gracias a ti, estimado Carlos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bien, bueno, tendremos a Arturo Fernández por lo menos dos meses más. Así que, en esas condiciones vamos a enfrentar el fenómeno del niño. Con una gestión totalmente debilitada, con un presupuesto que no se gasta, no existen proyectos, no existen obras de trascendencia. Es más, no hay proyectos de prevención, planes de prevención con qué afrontar el fenómeno del niño. O sea, no existen. El presupuesto que tiene no lo está gastando. Y ya vamos viendo cómo vamos, reitero, a soportar estos embates de la naturaleza. Para hablar más del asunto, tengo acá en los estudios al doctor Pedro Riega. Él es director de Intervenciones Estratégicas del Centro Nacional de Salud Pública. Él ya se encuentra aquí en los estudios de línea directa y le damos la bienvenida, doctor. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Carlos. Muchas gracias por esta oportunidad. Una primera precisión, nada más, es que yo ejercí el cargo de responsable de la unidad hasta hace un par de meses. Ah, perfecto. Pero sin embargo, con todo gusto, para poder contestar y aportar en esta preocupación común que tenemos con la ciudadanía, de cómo enfrentar y cómo prevenir, como has mencionado tú, el fenómeno del niño, cómo prepararnos para eso. El fenómeno del niño es un problema que se aborda multisectorialmente. Y en cuanto a salud, vemos sus principales estragos, porque está relacionado con la aparición de enfermedades de potencial epidémico que agravan la situación de salud de nuestra población, sobre todo de las más vulnerables. Y en ese sentido, sí es preocupante el hecho, no solamente de que hoy no podamos contar con la seguridad de un fortalecimiento de los servicios a manera de preparación, sino que también hemos visto cómo en los meses pasados, ¿no? Esto ha impactado de forma dramática sobre la salud de nuestra comunidad. En resumen, no estamos preparados. Sí, precisamente esa es una gran preocupación que los médicos, ¿no? Necesitamos que la población esté adecuadamente informada, porque nuestras autoridades, tanto a nivel local, regional como nacional, toman decisiones, ¿no? Y esas decisiones muchas veces las hacen, las toman, mirando cuáles son las principales presiones del momento. Los réditos políticos. Los réditos políticos y nuestra comunidad, en la medida en la que esté adecuadamente informada, también puede ser, pues, una fuerza, un soporte que nos permita presionar para una actuación más responsable por parte de nuestras autoridades. Efectivamente, tengo que ir a una pausa comercial, queda clarísimo. Y lo hemos visto en el fenómeno del niño. Un personal de salud, médicos, enfermeras, asistenciales, en primera línea, allí, frenando la contención del COVID-19. Pero lo hemos visto también para el tema del dengue allí. Pero si no tienen las armas, si no tienen los equipos, si no tienen los implementos, si no tienen los centros de salud, ¿cómo van a hacer ellos? Y esto, estos implementos, estas mejoras de los centros de salud, depende de las autoridades, de ellos depende. Y de la ciudadanía estamos acá para presionar, para hacer que las autoridades trabajen. Me voy a una pausa comercial, continuamos, después de las mismas, para profundizar en el tema de qué viene con las enfermedades y cómo prevenirlas. Vamos a una pausa y regresamos. Ricardo, todo va quedando listo. Por supuesto, Gaby, estamos preparándonos, porque esta semana llega Los Nonos por Sol TV. Los Nonos, sábados y domingos a las 9 de la mañana y solo por Sol TV, la nueva señal del Perú. Vuelve la Fiesta de las Flores, el Festival Internacional de la Primavera. En vivo, en directo, la coronación de las reinas del festival. Y por supuesto, el gran corso de primavera. Sigue todos los detalles en la multiplataforma de Sol TV, para todo el Perú y el mundo entero. Riega López nos acompaña. Él ha sido director de Intervenciones Estratégicas del Centro Nacional de Salud Pública. Y con él vamos a conversar en torno, pues, a lo que se viene. ¿Qué enfermedades? Acá en Trujillo llovió tres horas y tuvimos una gran cantidad de contagios de dengue. Personas que han fallecido de dengue. Niños que fallecieron del dengue. Entonces, no contemos Piura, Lambayeque, no, que hasta ya no se está metiendo en este momento, pero contemos solamente Trujillo. Con tres horas tuvimos unas gran personas contagiadas y muertes de por medio. Entonces, nosotros recogemos ese episodio para proyectarnos y decir, por ejemplo, Trujillo, La Libertad, no está preparada. Y así, ¿cómo van las demás regiones de mal en peor? Totalmente de acuerdo, Carlos. De hecho, hasta hace unos 10 días ya teníamos un pico máximo de casos semanales, hasta 5.000 casos semanales en Tumbes. Es un problema que no, digamos, se ha superado, no se ha terminado de superar desde inicios de año y estamos próximos a la reaparición de condiciones climáticas que van a propiciar la reaparición de esta enfermedad en distintos espacios. De hecho, en el territorio de Trujillo es una gran probabilidad. Ya lo hemos vivido y, como tú bien señalas, sin tener, digamos, grandes cambios a nivel climático, el dengue apareció y no solo apareció, sino apareció de forma muy dramática con una cantidad de casos, digamos, exorbitante con relación a otras temporadas que lo que exige fundamentalmente es, por un lado, contar con insumos, medicamentos para poder manejar esos casos. Por otro lado, una reorganización de los servicios, porque como entenderás, cuando hay una epidemia, todos tenemos que atender estos casos. Los hospitales funcionan de una forma distinta e incluso tienen que habilitarse espacios o infraestructura temporal para poder recibir esa cantidad, digamos, mucho más incrementada de casos y hay una capacitación por parte de todo el personal, tanto personal médico como personal sanitario, que debe estar, digamos, actualizada para poder manejar de forma óptima esta situación. Y esto, como tú bien señalabas momentos atrás, depende de una conducción, una gestión, tanto a nivel regional como a nivel nacional de nuestro sistema sanitario. Efectivamente, ¿no? Entonces, estas deficiencias pasan más por decisión política. Por supuesto. O sea, los médicos, los profesionales están ahí, o sea, el personal está ahí, pero, Héctor, sin herramientas ustedes no hacen nada. Actualmente, el sector salud, hablemos de la libertad, es el que tiene contratos más precarios o mayor cantidad de contratos precarios de su personal, de sus trabajadores. Hablamos de personal sanitario, hablamos de médicos especialistas, hablamos de médicos generales y esto es inaceptable. De hecho, eso perjudica mucho la calidad de la atención. Cuando habla de esto, habla de que es insuficiente. Es insuficiente, pero haciendo una precisión especial, se encuentran formalizados esta modalidad de contratos por locación de servicios para lo que son actividades relacionadas con el rol de la entidad. Esto antes no existía. Desde el año 2022, esto se ha formalizado a nivel presupuestal. Entonces, se está incrementando la cantidad de contratos, llamémosles precarios, o sea, sin derechos laborales, sin posibilidad de garantizar una continuidad de este personal, lo cual desalienta el contar con especialistas, con personal capaz, competente y preparado para atender las necesidades de nuestra comunidad. O sea, en lugar de superar, de mejorar nuestras condiciones a raíz de todo lo acontecido durante la pandemia, tenemos que ser conscientes que en este momento estamos mucho peor. Pero esto puede cambiar, solo que, por un lado, tiene que colocarse sobre la mesa este como uno de los temas prioritarios. Y en el sector salud es una prioridad. Y para eso se necesita, por ejemplo, tener un gremio profesional fuerte, como es el Colegio Médico. Y ahí justamente es tu presencia acá en Trujillo, porque justamente tú estás candidateando para el decanato del Colegio Nacional del Perú. Sí, las instituciones, las organizaciones profesionales, son organizaciones ciudadanas, con una especialización, con una dedicación a, en el caso del Colegio Médico, pues la salud, la medicina y los médicos del país, necesitamos que nuestra población esté adecuadamente informada, sin sesgos políticos, porque muchas veces nuestra población es sensibilizada negativamente contra el médico, y se entiende, o se supone, que el médico es el principal responsable, o a veces pensamos que el único responsable, de las múltiples carencias de nuestro sistema sanitario. Es por eso que, para nosotros, para quien habla, es muy importante fortalecer nuestras organizaciones, porque estas, como el Colegio Médico, puede establecer un canal de comunicación mucho más directo, asertivo, efectivo, con la comunidad, tanto a nivel nacional, como a nivel de cada una de las regiones. Y ahí viene también el hecho de este ejercicio ilegal de la profesión, o sea, ante tanto desorden, dejas un vacío ahí que aprovechó por un grupuloso. Claro, como dicen, pues ganancia de pescado. Y eso es un perjuicio para la población directamente. Obviamente, tenemos, digamos, dos abordajes de esta problemática. Uno, el hecho de la propia informalidad que caracteriza a nuestra sociedad y que exige que entidades como el Colegio Médico puedan vigilar, puedan señalar, puedan advertir a nuestras autoridades que existen este riesgo enorme, que son delitos, porque es el ejercicio ilegal de la medicina, y que atenta contra la comunidad. Pero, por otro lado, existe el intrusismo médico, es decir, el ejercicio de prácticas médicas por personal no preparado para ello, que pertenece a otras profesiones. Y eso también la población es importante que lo conozca, porque si nosotros nos sometemos a un procedimiento médico por parte de alguien que no tiene la preparación suficiente, o no se detectan oportunamente los problemas, o podemos, inclusive, generar complicaciones que nadie desea. Pero también tenemos el hecho de, como siempre se habla, de este espíritu de cuerpo, ¿no? De que hay médicos, como todas las profesiones, hay malos médicos, ¿no? Y que tienen que ser, de alguna manera, sancionados. Por la justicia, pero también por el gremio. O sea, no tiene que haber este comparado, este espíritu de cuerpo, como decís. De blindaje, ¿no? Totalmente de acuerdo. Justamente, el prestigio, la imagen, el posicionamiento de la profesión, está también muy relacionado con el correcto accionar de sus entidades, como es, por ejemplo, los colegios profesionales. El Colegio Médico del Perú, dentro de la lógica de la autorregulación, tiene un rol que cumplir. Un rol educativo, un rol preventivo, pero también un rol de investigación y sanción, desde la perspectiva ética, cuando estos problemas ocurren. Y tenemos que accionar, que actuar de forma imparcial, y pensando en el bien mayor, que es justamente nuestra población y nuestra profesión. Efectivamente. Serán ya algunas semanas la elección para elegir al decano. Y considerando la temporada que se nos viene del niño, el que resulte ser decano, si es usted, señor Riega, va a tener que sentar posición también. Sentar posición como colegio profesional, en este caso el colegio médico, ante las acciones del gobierno. O sea, va a tener que sentar posición para ver si las cosas se están haciendo bien. Si se está, pues, contratando al personal suficiente para poder afrontar las enfermedades que se nos vienen. Es decir, que también tiene que tener ahí una decisión firme, y no al margen de la política. Completamente de acuerdo. Y qué bueno que lo señalas. De hecho, ese es un rol que las actuales autoridades del colegio médico deberían estar asumiendo. Nosotros lo que vemos es que nuestro colegio profesional tiene un gran potencial de actuación, como bien señalas, de forma independiente, de forma firme, defendiendo la salud de la población y, por supuesto, defendiendo a la profesión médica. Y en ese sentido tenemos que ser completamente independientes de los partidos o del gobierno de turno. Al margen de nuestra posición ideológica, que cada uno tiene, digamos, el derecho de tener, cuando, digamos, representamos a una institución tan valiosa e importante como es el colegio médico, tenemos que ser completamente ajenos a los intereses partidarios y más bien defender el interés ciudadano y el interés de nuestros representados. Lo señalas claramente. Qué duda cabe que el colegio médico, al menos en los meses que se nos viene, va a tener que ser, reitero, un colegio profesional que esté presente, cerca al ciudadano, cerca al ciudadano y no cerca al poder. Exactamente. Es justamente uno de los espacios ciudadanos de contrapeso respecto del poder. Nosotros tenemos, con la, digamos, el conocimiento técnico, pero además, con ese respaldo, tanto de la profesión médica como de la misma ciudadanía, ese rol de proponer políticas de salud que estén orientadas a verdaderamente fortalecer nuestros servicios y resolver la problemática sanitaria. Y, como bien ha señalado, este ejemplo de el problema que se nos viene y que ahora, hoy, podríamos y deberíamos estarnos preparando, generando toda la planificación e incluso ya capacitando, actualizando a nuestro personal, pues es algo que desafortunadamente no vemos, pero lo tenemos que señalar, lo tenemos que exigir y en su momento, obviamente, cuando lleguemos, si contamos, como esperamos, con el respaldo de los médicos, vamos a tener una posición firme al respecto. Al margen de los miembros que lo acompañan en su lista, también fortalecer al Colegio Médico en las regiones. Eso es importante. Así es. El Colegio Médico tiene 27 consejos regionales y justamente son ellos quienes, de manera constante, pues se relacionan con los médicos y pueden identificar toda esta problemática y responder con oportunidad. Por lo tanto, el Colegio Médico necesita que los consejos regionales, en este caso, el Consejo Regional de la Libertad, sea un consejo regional fuerte, que tenga esa convicción y además los recursos necesarios para poder asumir su rol. Y en ese sentido, es muy importante y gracias por señalarlo, porque nosotros estamos postulando de forma articulada, en equipo. Y aquí, a nivel regional, contamos con el doctor César Fernández y su equipo, que está también presentando su propuesta, que está articulada con la nuestra y tenemos este objetivo común, fortalecer el Colegio Médico en favor de la profesión y de la ciudadanía. Doctor Pedro Riega López, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y venimos, pues, qué ocurre en las próximas semanas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.